Mi amor, vamos a ver zapar al Titanic No, lo vemos cuando regrese Hay oportunidades que solo pasan una vez en la vida Como esta promoción del buen mes de Total Play Cámbiate hoy y recibe un descuento de por vida Más el servicio en una tele adicional El doble de megas, 120 canales y un bono de 600 pesos si traes tu línea Vive la experiencia Total Play Señores, un abrazo y saludo Se viene un fin de semana intenso Con los juegos de vuelta en la zona de cuartos de final Que por cierto arrojó en los duelos de ida Muchos goles rompiendo, batiendo el récord de anotaciones Vayamos por partes Ahora resulta que los Tigres son el equipo más criticado Entiendo la parte del odio por todo lo que se desató a lo largo de la campaña Y porque a lo largo de los años o de los últimos años Se ha convertido en un equipo competitivo Con poder económico para armar planteles importantes Y eso de alguna manera genera De alguna manera un poco de envidia Pero criticarle las formas Criticarle el estilo ¿Por qué solamente a Tigres? Si a esas vamos Habría también que criticarles Las formas A los otros grandes A la América A Chivas que no es tan liguilla A Pumas que no es tan liguilla A Cruz Azul que no es tan liguilla A estos que acabo de mencionar se les exigen resultados Yo nunca he escuchado que se les exijan formas o estilos Entonces ¿Por qué a Tigres se le exigen resultados y estilos? En fin Es otro tema De cualquier manera me sigue pareciendo favorito Para avanzar a la ronda de semifinales Jugando a medio gas Fue capaz de vencer a la América Y América de pronto deja sensaciones no tan agradables Parece que no ha encontrado un estilo definido Y ni siquiera un once Del resto de los partidos No veo como Necaxa no pueda avanzar a semifinales No veo como Rayados pueda quedar fuera ante Santos Aunque creo que en la vuelta Santos ganará No le alcanzarán el tema global Para poder avanzar a la siguiente fase Coloco a Rayados de Monterrey Como favorito para avanzar Y a León frente a Monarcas Sigo pensando que León tiene más individualidades Y mayor juego de conjunto Considerando también que regresa a casa Para intentar finiquitar la serie Se viene un fin de semana intenso Parece que las semifinales Están ya definidas